Estamos grabando señores, desde acá, desde Tlayacapan, Morelos, ahí está mi papá, ahí está mi papá, saludos para todo el mundo, sí, cómo no, saludos, de Tlayacapan para el mundo, señores, yo soy su servidor, cómo no, acá, transmitiendo en vivo, señores, desde la república de Tlayacapan, Morelos, venimos festejando el cumpleaños de mis santo padre, sí, que en paz descanse, todos estos señores, vean lo que encontramos por acá, vean, tenemos artesanía de Tlayacapan, tenemos artesanía, señores, vean, tenemos por acá, cómo no, para todos ustedes, señores, miren, ahí está mi papá, nos vamos a cargar de energía, tenemos ahí al cien pies o a escalopendra, vean, dice, aguas, dice, muerte, señores, échese a correr, dice, cuando ve, se echa usted a correr, patita, hasta que las quiero, tenemos ahí un copal, señores, miren nomás, saludos, como no, da vinchito, te recordamos, da vinchito, acá en Tlayacapan, Morelos, saludos, Belinda, saludos, este, Angie Vázquez Sanz, por ahí no, por acá no, por acá, saludos a todos, señores, que todo, que todo el mundo se entere, que todo el mundo se entere, señores, hasta luego, señores.